La Alcaldía de Cali y su Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres tiene listo un plan de contingencia para la versión número 61 de la Feria de Cali. Hemos venido con los organismos de socorro, seguridad, inteligencia, justicia, trabajando en estos planes, esas coberturas que ustedes ven perimetrales, es para evitar que personas accesen las tribunas, tengamos sobrecupo, exista la posibilidad que ingresen armas de fuego, armas contundentes, licor adulterado. Al mismo tiempo la Secretaría de Gestión del Riesgo hace un llamado para que evite manipular pólvora en estas fiestas navideñas. La pólvora mutila, mata, envenena, quema. Por favor, no nos involucremos en este tipo de actividades. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.